Abrázame que el tiempo es fuerte y yo te extraño Abrázame que mi vida no ha sido fácil a mi edad Abrázame, abrázame y abrázame ¿De dónde vamos, nano? ¿Qué pasó, mi paulito? ¿Vamos tristes o por qué? Vamos alegres, yo voy alegre, mira ¿La canción alegre? Sí, imagínate que ya cante la de Juan Graviel, abrázame Ahora voy a cantarla a mi 16 ¿A mi 16? ¿Cuál es esa canción? 15 años tenía mi hermana ¿Cuándo? Ah no, mi 16 era Esos son 15 años Ah, es cierto, es cierto Y ahora aquí vamos con los pedacitos Aquí vamos con los bichos Y ahora sí, ya me dieron un par de Ahí vamos a nuestro chofer Los pedacitos de guacamaya Sí, aquí llevamos tu pedacito de guacamaya ¿Para dónde me llevan? Ahorita, el día de hoy vamos hacia un lugar No tan conocido por todos los suscriptores pues Porque es de aquí de Vallarta y también está muy escondido allá en el fondo Oiga, una vez dice escondido Es lo que me encanta Exacto Buscar las cosas escondidas Entonces prácticamente Al final de cuentas ahorita vamos a un río Escondido, a un río escondido Vamos donde ellos me quieren enseñar ese río ¿Sí o no bichos? Sí Así que ya vamos ya, aquí miren Si pueden ver Ya vamos en la orilla Ahí está el río Ese que está ahí abajito Ahí miren, miren Ahí se ve el río De hecho puedes también enseñarles Hacia arriba O sea, voltear el río Y enseñarles hacia afuera, hacia arriba Que estamos dentro de los cerros Oh, es cierto, sí Aquí ve Todo aquello Es puro cerro gente Es puro cerro Aquí está bonito, miren Como, como, como En esa escuela estudiaba En esa escuela estudiaba Se llama la escuela secundaria general Número 84 Wow Ahí es donde ustedes estudiaban Puro burro Ahí iban Puro burro En las montañas Sensacional Ahí van las montañas Super chingonas Miren Uy, qué chulo Ahí va el ¿Cómo se llama? Ahí van los Es la gente que viene a bañar Es la gente que viene a bañar Aquí hay todo Después de venir bien Bañadito, papá Exactamente, nalo Aquí todas las familias van a bañarse Sí, pues es como un tipo de pueblito, mira Sí, es como un pueblo Ajá Esto es un pueblito Es colonia ya Es colonia Es colonia de Vallarta Ah, mira, ve ese gran diseño que tiene Está bien bonito El gran diseño Aquí hay de todo Aquí hay de todo Hay tiendas ¿Hay de todo? Sí, hay muchísimas tiendas Que son las tradicionales que ves en México Nano Por ejemplo Ahorita vamos a buscar una tiendita Una tiendita Para comprar Para comprar Sí, pues sí vamos a pasar Porque como vamos para el río Bañarnos Wow, qué bonito Ya pasamos más de 10 montañas Miren Esta es una montaña Y tiene una Una cabaña arriba Está bien bonita Hay baja agua ¿Ah? Uy, una cabaña escondida con mi novia Por Dios Como crepúsculo No, ella sigue escondida con mi novia Quería Uy, hacer un anito Un anito para estar ahí disfrutando Pues ¿Y por qué no más uno? Pues porque solo uno quiero No, dale más No, no, solo con una ¿Puedes hacer un dos por uno? ¿Dos por uno? No, no existe Es dos por uno Solo uno por uno Sí, va Uy Disfrutemos ¿Vamos a llegar aquí? A una tienda ¿A una tienda? Sí, nada más que hoy No me acuerdo si está aquí Mira Esta, esta Aquí está Esta es más surtida Que a otra Todavía te dije Fíjate, desgraciado Fue culpa de Mario Siete ¿Qué crees? Pero aquí hay más Más tiendas Sí, hay más tiendas Uy, te va a echar al viejito No, se me hace que aquí hay otra Sí Porque tiene un señalamiento de Coca-Cola Coca-Cola Ah, exacto Listo, pues ¿Dónde? Donde ves esos señalamientos de Coca-Cola Y ves así Ah, sí, allá está la tienda Bien sortidita Sí Se llevamos hasta aquí a bajarnos Guau, qué bonito Estaba en las calles Estaba en las calles de aquí, ¿verdad? Exacto, son las calles ya dentro del cerro de Puerto Vallarta Ey, mira, es lo que estaba hablando yo Primero De que vamos Es donde nosotros hemos venido Adiós Vaya Donde nosotros hemos venido Eh, solo montaña Y solo montaña Porque mira Ahí es pura montaña Pura montaña Pura montaña Pura montaña Pura montaña Y todo es pura montaña Estamos rodeando y son palmas ¿Ah? Las montañas tienen mucha palma ¿Mucha palma? Ajá, exacto Ah, sí, verdad Que no sé si tienen un poco Ajá Vaya, así que Comprémoslo que vamos a comprar rápido Vamos para un río Lo normal que yo compro un río Con churros, refrescos Y de todo Así que Comprémoslo más esencial Y llevémoslo Uh, yo voy a llevar lo que me encanta ¿Ve? Miren, ay, ay, ay Me encanta Y a mi medida, papá Bueno, nano ¿A esas medidas te gustan O te gustan más grandes? No, a esas medidas Son mejores Salidas que el más chiquito Tiene más Más vitamina Más O sea Más sabor Sí, más sabor ¿Vas a querer te compro uno? No, yo por eso ¿Seguro? ¿Seguro? Provecho Bueno, si ustedes no quieran Pues yo voy a aprovechar Hay naranjitas Hay naranja Si están dulcitas Las vamos a comprar Uy, uy, uy Uy, papá Un pepino Un pepino Ay, le encantan los pepinos Lo compramos Y te voy a compartir Bueno, es que me compartes La mitad de esa vida Sí Cebolla no Es una cebolla, no Así que ahorita vamos a agarrarlo Mira, si quieres llevar cebolla Para morder No, 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 gracias Olvídalo Vamos a agarrarlo más esencial Y nos vamos Así que démoslo Ahorita Te quiero Proponer algo ¿Qué me quieres, papi? Esa es la muy tradicional De aquí Yo siento que de todo en México Pero no sé si tú la conozcas Aquí le llamamos Lechuguillas Las lechuguillas No existen allá en Salvador ¿No existen en El Salvador? No, no sé Es más Lo vamos a comprar Pero esto es lo más tradicional De aquí de México De México Bueno, sí De Jalisco De Jalisco ¿Pero qué sabor tiene? Hay de naranja Tipo magueva Pero es como limonada No, es muy diferente Miren, miren Es tradicional Tradicional de aquí de México Sí Órale Y el de Trulí Es el que toma Nano Ah, sí Bueno, entonces lo vamos a llevar Y lo vamos a probar A ver qué tan buena es Sí Vamos, listo Vamos a ver si es de naranja O de maguey Ahí vamos a ver Listo, entonces Ya lo vamos a probar Ahí vemos Ya casi vamos aquí Con los chicos Exacto Ya subimos más A la vez pasada Que estábamos en Paso Ancho Paso Ancho Ahí donde compramos Todas las cosas En latino Se llamaba Pancho Uy, y aquí Y aquí, qué onda Y aquí, y esto Bienvenidos a Despacito, parame Parame, bicho Parame Bienvenido a Alejandro Al giro Al giro del Del jorullo Rascate que te pica Que te pica el Pero mira, ve ¿Y por qué le dicen así? El jorullo Hace cuenta que ya de aquí Pertienece al jorullo Ah, ahorita prácticamente Ya estamos en En zona del jorullo Ajá Exacto Ah, en parte del jorullo Ajá Aquí a piedra El río la bajó Mira, esa roca Esa roca Esa roca que está ahí Ajá, esa gran roca La bajó el río Esa la bajó ahí La bajó desde ahí arriba Sí Oh, mira Esa es la fuerza que traía Sí, pues Me imagino Todo esto Hasta acá se subió el agua ¿Hasta aquí? Sí, hasta aquí se subió Ah, no, hombre Sí, pues es que está ahí Mira Sí, ahí viene Todo ese río, miren Ahorita va sucio el río Pero allá en El Salvador Es normal que vaya sucio Y aquí no es normal No, aquí no Aquí es por la lluvia ¿Por la lluvia? Ajá, por la lluvia Esa que llueve Y se pone así Ajá Órale Porque en un video De nosotros Vas a ver que está más clarito Ajá, claro, claro Pues sí Entonces ahorita vamos a ver Ya casi Casi vamos a llegar Casi llegamos Casi llegamos Listo Ay, gracias a Dios Gracias, niño No, no, no es miedo Sino que ya quiero tirarme al agua Sí, yo cuando veo así El río A mí me encanta Tú sabes que A mí me encanta Sí o no Sí o no Te encanta meterte al río Sí, es que a mí me encanta Yo soy el tío El que dos chanchos Que le gusta andar en el río Ajá, exacto Sí, ¿sabes qué es chancho? Chancho no ¿No saben qué es chancho? No Chancho es tunco Ajá Tunco Marrano No, no sabíamos No sabíamos No sabíamos No sabíamos No sabíamos No sabíamos Ah, no sabíamos No sabíamos Que era chancho No, no sabíamos Bueno, chancho Nosotros en El Salvador Le decimos a tunkos Ajá Quiero andar puro tunko En el agua Bañándome ya Nosotros casi no habíamos Escuchado esa frase Ay, están perdidos Ustedes, niños Vaya, así que Ya casi llegamos Entonces Y aquí siempre Recorriendo Los caminos Ve Salón de eventos Y este salón de qué? Salón de belleza Para hacer fiestas Ah, para hacer fiestas Salón de belleza La arenita Ahí están los números Sí, ahí para cuando Haz de cuenta que hay quinceañera Quinceañera, boda Divorcio Y todo eso Sí, exacto También es vida de soltero No, también eso Sí Qué gracia que piense En eso también, boda Ah, bueno También lo que se llega a ver aquí El caballo, mira Oh, ahí está el caballo Caballito Salud caballito Ahí están los caballitos En el camino Exacto, hermano Ahí va, señor No se va a caer Se va a caer Aquí ya se empiezan a ver Mucho señor mayor En caballo Sí, pues sí Mira, ahí va el señor Personas de respeto, ¿verdad? Exacto Claro Pero yo no sé cómo pueden andar en la moto No, no Es lo mismo Sí, hombre Pero es que mira Es que ustedes son chambones Chambones ¿Chambones se llama qué es? No, tampoco Ay, chambones son que Como que no saben pues Ah, como que no Son personas que no tienen inspiración Exacto Así que ya casi llegamos Ya casi Ya casi Allá, bicho Vete a darme raíz en la moto Va Exacto Venimos ¿Aquí qué es? Aquí Aún sigue siendo el Jurullo ¿Jurullo? Ajá, como un kilómetro de distancia Pero vas a dar cuenta Que debes de subir los cerros Ajá Se encuentra el Canopy River Es un lugar turístico Que ahí se encuentra El puente peatonal Más grande de todo México ¿Qué es ese? ¡Huela! Ahí está la imagen Ahí está la imagen Sí, no, sí Ya la enfoqué Ya, ya la enfoqué Está bonito de ir a dar un vueltín Lo único malo, Nano Es algo privadito Pero sí podemos ir Ah, pero te digo Una vez lleguemos tranquilos Somos muchachos tranquilos Somos personas normales ¿Por qué no podemos ir? Vamos Exacto Vamos a ir un día Un día de estos Vamos a ir a explorar Claro, así que Ya casi, ya casi llegamos Listo Vamos llegando Y con nosotros Llevamos el pancito Y todo aquí en la bolsa ¿Qué más llevan? ¿Qué compraron ahí? Guineo Bebidas Bebidas Y de anano Y también Narauca Sí conseguimos esta lechuga Ah, esta es la tradicional De aquí de México ¿Verdad? Mira, incluso se llama Mira, la marca Ve cómo se llama Dice En Bayartense En Bayartense Oh, en Bayartense Para mí Llevamos los sabores Para que los prueben Órale Tenemos que ir a probarlo Así que ahorita Los vamos a ir a bañar Sí, señor Así que creo que Hasta aquí vamos a este video Y vamos a regresar Y vamos a ir a bañándonos Y vamos a ir a bañándonos Claro, así que Listo, niños Cuídense Bye, bye Bye, bye Bye, bye Y vamos a ir a bañándonos